Bueno, es un convenio que nos permite poder estar mandando información. Por supuesto que TELAM tiene una gran importancia en esta nueva Argentina federal donde la comunicación desde el interior hacia todo el sector del país es fundamental. Así que, como Intendente, como Correntino, es una nueva herramienta de comunicación que nos permite comunicar muchas de las obras que hoy se están desarrollando. Obras que son de una magnitud importante para la ciudad, obras que se logran a través de recursos del Gobierno Nacional en esta política que lleva adelante nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de dar oportunidad a todo el país, a todos los municipios, a las provincias, de obras de infraestructura, de contar cómo vamos llevando adelante la gestión. En definitiva, poder tener la satisfacción de incluirnos en una Argentina que realmente se transformó en estos últimos años. Así que es importante para nosotros poder tener esta herramienta desde TELAM. Es lo que se apuesta y lo que se demostró en Argentina en estos últimos años de Néstor Kirchner y hoy con la continuidad de nuestra Presidenta y con una Argentina y argentinos que empiezan a poder percibir un modo de comunicar donde cada uno pueda analizar con diferentes alternativas de dónde poder ver realmente lo que está sucediendo. Y eso es fundamental, como decía, es una Argentina en un país federal donde claramente hay una política que se apunta a que todos los sectores puedan contar, se puedan expresar y fundamentalmente cuando hay crecimiento y modo de gestionar o de llevar adelante políticas de Estado que realmente transforman la calidad de vida de los ciudadanos. Así que es una herramienta donde es fundamental para esta Argentina donde durante mucho tiempo se concentró en la capital, en Buenos Aires, y hay un fuerte trabajo y una gran inclusión también que se busca de todo el interior de la Argentina.